Guerrera Guerreando en la batalla, luchando con valor Mi espada levantada, por la gloria y honor Guerreando en la batalla, luchando con valor Mi espada levantada, por la gloria y honor Todo valiente guerrero, en las vilas está En ellos no hay temores, o se abre, vencerá Guerreando en la batalla, luchando con valor Mi espada levantada, por la gloria y honor Guerreando en la batalla, luchando con valor Mi espada levantada, por la gloria y honor Suenan los chopares, hora de pelear La batalla es nuestra, vamos a conquistar Guerreando en la batalla, luchando con valor Mi espada levantada, por la gloria y honor Guerreando en la batalla, luchando con valor Mi espada levantada, por la gloria y honor Guerreando en la batalla, luchando con valor Guerreando en la batalla, mi espada levantada Mi espada levantada, por la gloria y honor Guerreando en la batalla, luchando con valor Mi espada levantada, por la gloria y honor Suenan las trompetas Y el grito se deja oír La batalla es nuestra No nos vamos a rendir Guerreando en la batalla Luchando con valor Mi espada levantada Por la gloria y honor Guerreando en la batalla Luchando con valor Mi espada levantada Por la gloria y honor Guerrero soy hermano Y adiestrado estoy Mis manos levantadas Venciendo en la oración En la oración En la oración Guerreando en la batalla Luchando con valor Mi espada levantada Por la gloria y honor Guerreando en la batalla Luchando con valor Mi espada levantada Por la gloria y honor Música ¡Suscríbete!